Vamos a hablar con el reverendo Pedro Pablo Carvajal, el cual está moviendo que estaba en una pequeña reunión con varios municipios, para que nos hable de qué trató esta reunión, padre. Saludos, saludos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Acabamos de terminar una reunión aquí en el Club de Monte de la Zanja, con algunos municipios que han tenido dificultades con sus propiedades y la EGI. Entonces, buscando una posible solución a esta situación que afecta a nosotros, a los que estaban presentes, a muchísimos municipios más que no pudieron venir. Entonces, dentro de los temas que han salido a reducir, se ha dicho que EGI se ha querido adueñar de más de los 30 metros que le corresponde, mantener a ellos llenos de árboles, que no lo tienen lleno de árboles, decían algunos, mucho más de esos 30 metros, impidiéndole a los dueños, a los propietarios que hagan uso de sus propios terrenos, que incluso tienen títulos. EGI tampoco ha querido reconocerle títulos de propiedad a los auténticos propietarios. Eran de los temas que estaban saliendo. Igual también que le ha querido quitar el derecho, o sea, esos títulos, o lo ha invalidado mandando las guardias cuando uno quiera hacer uso de su propiedad para construir, para acercar, lo que sea. Entonces, se encuentra con esa oposición de la EGI. Otra cosa que ha salido también a reducir aquí es que precisamente cuando uno quiere sacar títulos de propiedad de su tierra, se encuentra con que en el Tribunal de Tierras EGI le ha puesto ciertos impedimentos para que no tengan su título de propiedad. Igual también se ha salido a reducir lo de unos 81 metros, solares, perdón, que dio en la vez el gobierno de Hipólito Mejía en su gestión 2000-2004, y que ha tenido tres causas, y las tres causas fue a favor del pueblo, reconociendo esos títulos de propiedad. Y todavía esta es la fecha que EGI no ha dado ninguno de esos terrenos a los auténticos propietarios. O sea, hay muchas aristas aquí donde enfrentar. De hecho, lo que no queremos es crear una revolución en contra de EGI. Lo que queremos es que se nos reconozca el derecho a la propiedad que tiene el pueblo de Sabana Iglesia, porque lo necesita para su propio crecimiento. Por eso estaremos agotando recursos, como reunirnos con EGI, reunirnos con quien sea necesario para poder así encontrar solución a esta problemática que está afectando totalmente al pueblo de Sabana Iglesia. Gracias. Los afectados con esta situación, ¿cuál será el siguiente paso? Estaremos convocando para el próximo mes una reunión con los jurídicos de EGI. Veremos también si nos acompañan algunas otras personalidades en esa reunión, que tengan peso moral y jurídico también, que no estén a favor de EGI, sino que reconozcan la auténtica veracidad de los hechos. Porque entendemos que EGI en esa situación va siempre a defender lo que ellos creen que es suyo. Vamos a conversar con el vicealcalde Domingo Vargas, mejor conocido como MENTA, cual estuvo en esta reunión también con algunos municipios que tienen esta situación con la EGI. Mi hermano, cuéntanos, ya que usted estuvo presente en esta reunión. Sí, bueno, municipio de Sabana Iglesia. Es decir, esta reunión, esta iniciativa del párroco Pedro Pablo Cabajal fue fenomenal. El primer paso para uno lograr su objetivo en cuanto a beneficio de lo que se está discutiendo de la tierra, que es del Estado, que otras que tienen títulos, etc. Y yo creo que es una iniciativa que nos va a llevar a la facilidad de hablar con el presidente o de gestionar con el presidente cosas más que esas positivas para el municipio. ¿Cómo tú ves esa situación que la EGI, cuando un ciudadano quiere construir en tierras que ellos, alegan que es de ellos, los mandan los guardias a desbaratar la... Sí, yo he visto esos asuntos ahí en mi comunidad, que cuando van a estar en un bloque, vayan a poder en tierra de ellos, con títulos y todo, vienen y les mandan los guardias. No sé el por qué, porque le presentan los títulos y ellos no creen en eso. Ellos creen en lo que le ordenan que vayan y desbaraten. Porque a veces se piensa, como decía un amigo mío, con la bota y no con la mente. Ok, tú como vicealcalde, ¿qué le tienes que decir a las personas que están enfrentando esta situación con la EGI? Creo que no solamente no enfrentándolas, sino gestionando asuntos que tienen ya un tiempo ubicado en una casita, defendiendo su parte, porque decía yo ahorita que hay una frase que dice que el hombre perdona, que le mate quizás a su padre o a su madre, pero no que le toque su propio interés. Porque imagínate tú cuando tú tengas tu casa y que la estés construyendo 200 bloques, 300 bloques, que te la van a ir a ir a la de barata, tú te vas a sentir bien. Entonces, nosotros como pueblo o como municipio, le vamos a dar la cara o el frente a esa situación. Porque decía que cuando un miembro del cuerpo sufre, sufre lo demás. Pero cuando un miembro de nuestro cuerpo se alegra, se alegra lo demás. O sea que vamos a estar al acecho con cosas positivas y para bien del municipio, con el pueblo. Vamos a hablar con Andy de Las Rosas, concejal del municipio de Sabana Iglesia. Estuvo presente también en esta reunión. Andy, cuéntanos sobre esta situación. Bien, primeramente, buenos días al pueblo de Sabana Iglesia, Sabana Iglesia en TV. Y al canal Sabana Iglesia Digital. Bueno, estuvimos aquí en una reunión a través de Pablo Carvajal. Pedro Pablo Carvajal. Donde nos solicitaba a nosotros que hiciéramos actos de presencia en una reunión donde se trataron diversos temas con relación a la EGI. Entonces, quisimos apoyar para ver cuáles eran las inquietudes. ¿Qué te parece lo que está planteando el pueblo con esta situación? Bueno, dentro de los temas que se trataron en la reunión, algunos municipios expresaron que tenían su título y que no podían ocupar los terrenos debido a que la EGI, a través de los guardias, cada vez que pegaban un bloc, paralizan las obras. Y en su defecto, aquellos que tienen tantos años con títulos y quieran ser su casa, no se les permite. En ese sentido, nosotros estuvimos aquí reunidos y nos comprometimos como parte del gobierno y regidor del Partido Revolucionario Moderno, hacer una reunión con la parte jurídica de la EGI para ver cuál es la problemática que existe y el por qué los municipios no pueden ocupar su terreno. El nombre es suyo, caballero. Mi nombre es Agustín Adame. Me conoce como Antonio aquí en Sábana Iglesia. ¿Cuál es la situación que está pasando usted con la EGI? Bueno, yo compré una propiedad aquí frente a Betedero, ¿no? Y esa propiedad se la compré a una persona que tenía un 85% hecha. Y yo comencé a construir y me mandaron los que dirigen EGI a pararme la construcción. Y cada vez que yo iba a poner un bloc, venía un guardia a pararme la construcción armado. Entonces, desde noviembre del año pasado, me paran la construcción. Yo voto materiales que se acabó porque se me ha pedido muchos materiales. Pero yo quiero pedirle un favor a todas las comunidades de Sábana Iglesia que nos unimos. Porque esa propiedad tiene título. Entonces, si ustedes pueden entender, los moradores de Sábana Iglesia, la presa lo que tiene son 30 metros. Nosotros estamos a kilómetros de donde se está construyendo mi casa, terminando mi casa. Entonces, yo entiendo, miren, señores, que ustedes, EGI tiene parado a Sábana Iglesia atrasado cinco años atrás porque muchos empresarios quieren invertir en Sábana Iglesia y tienen este desorden de EGI. Entonces, le estamos haciendo un llamado a la comunidad de que abran los ojos y que no se dejen robar su tierra porque le quieren robar su tierra. Y tenemos que trabajar en equipo para que, llamando, hacer un llamado al presidente para que manden un equipo y nos resuelvan este problema que tenemos nosotros los moderadores de Sábana Iglesia. ¿Qué le pareció esta reunión que se sostuvo en el día de hoy acá? Bueno, la reunión que tuvo hoy fue un éxito porque se están dando pasos gigantescos ya en contra de lo que se están haciendo porque no podemos permitir abuso de poder en nuestra tierra. Así que este paso es muy importante. Se hizo otra reunión para que sigamos en pasos gigantescos como vamos. Esto fue un éxito esta reunión. Estaban los políticos que presentan a Sábana Iglesia y ha sido todo un éxito esta reunión. Así que le sigamos haciendo un llamado a todo aquel que tenga problemas con G.I. que dé el frente y vamos a trabajar con su problema porque esto no se va a quedar impune. La situación mía es que casi parte de la mitad de ese club para allá, hasta subir arriba, todo ese terreno era de mi padre. Y todo lo han dado ahora, toda la parte más importante lo han dado. Aquella parte donde está el agosto del Flaire, me quitaron parte ahí. Y ahora vinieron otra vez y me dijeron que tenía que darle otro paso a la vida. Y entonces me quedan ahí como 700 metros. Yo he comenzado mi casita ahí en la parte que me queda. Tengo mi papel de los siete testigos porque no... Y ha comenzado otra vez y la guardia me la ha desbaratado. Entonces la parte de nosotros, toda la dieron los políticos. Todo el mejor cuadro, el moreno le dieron ahora el otro. Y la otra casa que está abajo, y nada más queda el pedazo mío. Y a mí no me consiente que yo haga mi casa. Yo tengo 32 años con eso ahí, todas esas matas de coco que están grandísimas. Que tienen 20 y pico de años. Cuando Peguero me dio la orden que hiciera mi casa, pero yo no estaba preparado para hacerla. Pero ahora, ahora me han prohibido que yo haga mi casa con todo mi material ahí.